Juan dice que se toque la nariz Ok, hay que mirar bien aquí ¿Quién no le toca la nariz bien? Más de la nariz con la suya, le invito El que no te cae la nariz, el que no te cae en la boca Juan dice que se toque la frente La frente, la frente, un dedo Y que se te cae la comida Oye, pero con uno no con dos Está bien pasable Juan dice Una más Sí La frente, o sabe, ya es que se toque Pero apéguense más, están separados Pégate gente, pégate, mijo, que se ha separado Sí, que vosotros le decís esto para que se toque la nariz Oja, 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 oja Oja, 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 oja Ok Vale, güey Juan dice ¿Para hogar? Que sea rodilla, ojo Se aportilla, con las manos así cogidas A ver ¡Ah! ¡Que vas a atender! ¡A ver! ¿No te elimina? Mira, aquí está picada Ojo que yo lo he enseñado ¿Tiene que estar aquí tomada? ¡Están fuerte! ¡Puede que se puso! ¡Puede! 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 No todavía no, pues viste, viste, que tu juego lo sigue y lo va a cerrar. ¡Jadi, Dani! ¡Bye, bye! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué fue eso? ¡No te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡No, haz como dice Jake! ¿Cómo dice Jake? ¡No, dime, dime! ¡No, dime! ¡No, dime, dime! ¡Pero estás poniendo los bienes! No, dame, dime. ¡No, dime, dime! ¡No, dime! ¡No, dime, 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 dime! ¡No, dime, dime! ¡No, dime, dime! ¡Prué! ¡No, dime, dime! ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡1, 2, 3, 2, 1!